Continuamos informando en 100% Noticias, estamos en vivo y directo y si me haces un tuchot ya podemos observar que nos acompaña también Lucía Pinedo Ubao, nuestra compañera de labores y vamos a conversar con ella sobre un caso que tal vez nosotros nunca nos damos el tiempo necesario pero tenemos que darle el tiempo necesario porque se trata de la seguridad del oficio que tenemos nosotros para informar con toda libertad pero que en casos tan espinosos y tan peligrosos cuando se toca a altos funcionarios de la nación y también al narcotráfico internacional ya como que nos comienzan a amenazar de muerte nosotros habíamos denunciado muchos medios de comunicación, no sé Lucía también si has tenido esta impresión los medios de comunicación tal vez por el ser lo periodístico o porque no nos creen pues de que nos han estado llamando y nos han estado diciendo y lo hemos dicho públicamente aquí han llamado al canal, a nuestros celulares y ahora ya es el colmo, es lo que le pasó a Lucía las amenazas constantes, anónimas, zoeses, vulgares sobre el por qué nosotros dimos la primicia del narco jet el caso es que ya esto trasciende y ya pedimos la intervención directa de la policía nacional porque en horas de la madrugada de ayer a Lucía le llegaron sobre cerrado en su casa de habitación una nota anónima y según voy a leer el parte o el recibido de la policía nacional de investigaciones criminales ya que Lucía puso también la denuncia correspondiente en el distrito 2 de la policía nacional, dice hace contar que el día miércoles 13 de mayo del 98 se procede a ocupar a Lucía Agustina Pineda Ubao quien reside en la colonia lo siguiente, un sobre aéreo de color blanco conteniendo en su interior un recorte de periódico los clasificados que contiene una letra que se lee así ya sabemos dónde vive cuídate narco jet última línea los cuales se encuentran vinculados a delitos de falta de amenaza y cuyos objetos quedan custodiados por investigaciones criminales entrega Lucía Agustina Pineda Ubao al compañero Guillermo Torres de la policía jefe oficial de las ocupaciones de la policía nacional y firma esto el visto bueno el capitán Ramón Morales Vega de la estación 2 de la policía nacional Lucía, ¿cómo es esto? ¿cómo encontraste? vos contanos un poquito para que abondemos ¿cómo encontraste este sobre? bueno, fue una sorpresa Miguel que ahora en horas de la mañana como a las 6 de la mañana mi tía que siempre va a recoger la bolsa de noticias que me la llevan a dejar encontró además de la bolsa un sobre aéreo en la esquina de un jardín que tenemos en la casa y el sobre aéreo ella lo abrió y me lleva y me enseña el papel de los clasificados donde aparece ya sabemos dónde vive Narcoyet entonces me dice ¿qué significa eso? ahí está el papel el de los clasificados donde aparece en las siglas ya sabemos dónde vive Narcoyet y me dice ¿qué significa eso? yo no le quise yo no quise pues alarmar a mi tía porque ella es bien nerviosa pues como toda la mamá ella es bien nerviosa y siempre ha sido pues una madre para mí entonces yo no no haga caso le digo esto debe ser alguna broma entonces me vine aquí al canal te llamé vía celular a ver qué acción podía tomar y te dije que iba a ir a la policía fui a la policía y ellos me tomaron la declaración y fueron a investigar a la casa ese era el momento pues cuando estábamos en la policía me acompañó Yossi también este andaba nuestro camarógrafo Gerardo Mercado y fuimos a la casa nos dirigimos con la policía a la casa con los peritos para que investigaran ese hecho pues si se trata de una broma o si realmente pues estamos amenazados de muerte pues nosotros los periodistas de 100% noticia a raíz que dimos a dar a conocer esta primicia pues del Narcoyet ya estando en la casa ¿qué pasó ahí? bueno la policía yo lo dejé a la policía que se quedaran en la casa los peritos para que investigaran me tenía que ir a a trabajar y ellos me prometieron pues que iban a hablar con las autoridades superiores para ver si me ponían alguna protección policial ahí en la casa este todo el día pues yo les dije que estaba dispuesta pues al policía que me pusieran ahí pues a darle su plato de comida pero contar de dormir feliz contenta pues ahora Lucía la gente y yo quiero hacerte una entrevista personal porque la gente muchas veces se crea una falsa impresión del periodista yo te considero pese a tu juventud una muchacha de mucho valor pero bastante seria vos das una imagen hacia la población y sobre todo con el estilo tuyo de reporteo y la relación bastante profesional y personal que tenés con el presidente la amistad una cierta amistad empatía que tenés con el presidente de la república tal vez a vos te catalogan como una muchacha bastante bromista ¿no? ¿esto puede ser una broma o vos te das este tipo de broma con los vecinos porque es parte de los vecinos ¿no? no, no con los vecinos tengo pues una muy buena relación pues casi no me relaciono salgo bien temprano de mi casa a las 7 de la mañana y llego hasta las 11 de la noche todos los días ¿no? y cuando veo a los vecinos los fines de semana pues adiós chao y a veces pues algún vecino pues te dice te felicito que te mire con el presidente que no se quede algún comentario pues te hacen de la noticia pero con los vecinos no tengo ningún problema dice la policía que puede venir de fuera si no son los vecinos es de fuera me dicen y que ellos van a indagar sobre ese caso ¿vigilantes hay en la cuadra? hay vigilantes en la cuadra este ahora pues tengo pensado conversar con algunos vigilantes y creo que esa debe ser la acción que debe tomar la policía con ir a conversar con los vigilantes para ver que vieron si alguien llegó en la madrugada y me puso ese sobre aéreo pues ahí en el jardín de la casa para ver en qué párrafo ¿cómo no? esto es verdaderamente preocupante no porque y como lo decían diversos artículos que nos estaban dedicando este escabellado la misma entrevista que nos hizo William Ramírez en la radio dice usted esto no es costumbre en Nicaragua desde la época de Somoza en los sandinistas aunque hubo bastante censura no hubo asesinatos ni amenazas de muerte en contra de periodistas y me preguntaba ¿vos crees que esto se va a poner de moda? yo le dije espero que no pues pero que no es descabellado también que comiencen cuando ya comenzamos a tocar miramos la casa de Lucía cuando llega la policía ya lo tuvimos que llevar en el carro porque la policía siempre dice que no tiene para la gasolina ¿cómo no? están entrando a la casa a hacer las investigaciones correspondientes de tomar un foto a la casa al lugar donde encontré un foto que no salió